La muerte de la doctora Karina Peña López el pasado 8 de abril y la subsiguiente demanda legal que sus familiares promueven contra tres médicas de salud integral que la atendieron. Es un caso que cristaliza serias carencias de nuestro sistema de salud. Y para conversar sobre esta situación se encuentra con nosotros el doctor Leonel Arguello, presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Apartando los particulares del caso de Karina Peña López, ¿cuál debería de ser la manera de proceder cuando un ciudadano está insatisfecho con la atención médica que se le da o cuando sufre una pérdida que él considera se produce por mala práctica? Sí, bueno, en primer lugar, estar claro que los familiares de un paciente tienen todo el derecho del reclamo, ¿verdad? O sea, esa es parte del derecho que a ellos les asiste de poder preguntar, salir de duda, investigar, acusar, ¿verdad? Esa es parte del derecho que el ciudadano o la ciudadana nicaragüense tiene. Ahora el asunto es cómo canaliza esa inquietud o esa demanda o esa necesidad de que le expliquen, ¿verdad? Sobre todo cuando suceden hechos dramáticos como el fallecimiento de un familiar donde estás dolido, ¿verdad? Y estás dolido y uno comienza a decir, ¿pero por qué? No puede ser. Y sobre todo cuando la gente es joven. O sea, vemos como un poco más natural que se muera una persona mayor, ¿verdad? Yo espero morirme antes que mis hijos, pero no al revés, ¿verdad? Porque no sería la ley natural de la vida. Entonces, hay varios mecanismos. Pues uno de los mecanismos es a través de la misma empresa médica previsional, ¿verdad? Otro mecanismo es a través del INSS, del Seguro Social. Y el otro mecanismo, en caso de que sea tanto público como privado, al Ministerio de Salud. Entonces, la gente tiene todo el derecho a decir, bueno, yo tengo esta situación y quiero que me revisen esto. En este caso, la Fiscalía respondió a un reclamo de la familia de la doctora Peña López. ¿Eso cómo debemos de interpretarlo? ¿No es apropiado acaso que la Fiscalía promueva una causa en esta circunstancia? Bueno, se supone que las vías normales son por las que ya te indiqué, a través de las diferentes instituciones. Si no hay respuesta ahí, el ciudadano tiene derecho a irse a cualquier otro lugar. O sea, no te puedo decir yo si en este caso le recibieron o no, le respondieron o no a sus inquietudes. Entonces, y no sé tampoco si legalmente puede irse por otra vía. O sea, yo creo que el ciudadano tiene diferentes maneras para lograr acceder a que alguien la escuche. En estos casos, tal vez no necesariamente en Nicaragua, en otros países del mundo también, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Tiene el sistema legal tradicional suficiente conocimiento de la ciencia médica para poder impartir justicia en situaciones así? Sí. Fíjate que no. Lo que pasa es que sí son más inteligentes y actúan apoyándose en criterios médicos y criterios científicos. O sea, en todos los países, básicamente yo diría que excepto Nicaragua, Haití y creo que otro país más en Sudamérica, no existen los colegios médicos. Los colegios médicos que ya en Nicaragua tenemos la ley y que lo que falta es aplicarla, pues no se ha querido aplicar. El colegio médico es la primera instancia donde la población puede acudir porque el colegio médico tiene como principal objetivo cuidar y velar por la atención y por la calidad de atención en salud a la población. Como segundo objetivo, ¿verdad? Dictaminar o ser parte del peritaje frente a diferentes casos. Por ejemplo, revisar si los protocolos del Ministerio de Salud están actualizados o no, revisar si los procedimientos se están cumpliendo o no. O sea, un colegio médico no va a defender a un médico que no cumple el protocolo, pero si el médico cumple el protocolo, sí, el colegio médico obviamente lo defiende. En este caso, en todos los países del mundo, estos colegios médicos emiten un dictamen, un dictamen que es ético fundamentalmente y que se caracteriza, a como se caracteriza aquí la auditoría del MinSA, pues lo que habría que ver es que si se está cumpliendo eso. A donde, si vos tenés un problema, digamos, con ginecólogos, entonces quienes tienen que revisar el caso no pueden ser otros médicos. Tienen que ser médicos de la misma especialidad, lo que se llaman los pares, para revisar y discutir sobre esos casos. Entonces, normalmente los colegios médicos emiten un dictamen en el cual dicen, bueno, esta persona cumplió o no cumplió los procedimientos, si soy de esto, esta es la parte científica, la parte ética, y dan una prueba más que puede ir o no a juicio en dependencia de la situación. En este caso, en Nicaragua, existe la ley, el Ministerio de Salud es el rector de hacer auditorías médicas. Si existe una ley que apadrina la creación de un colegio médico, ¿por qué no se ha hecho efectivo? ¿Qué es lo que nos detiene? Entonces, fíjate que yo siempre he dicho que esto es como inconcebible, pues, o sea, si el colegio médico es para proteger a la población, y lo que el gobierno quiere es proteger a la población, entonces el colegio médico debería estar funcionando de hace rato. Ahora, si se mira el colegio médico como un grupo de poder, ¿verdad?, diferente, entonces de repente mejor no lo dejan hacer, pues, pero yo creo que el grupo médico, el colegio médico, perdón, no va a ser un grupo de poder, el colegio médico tiene que estar en función del servicio, ¿verdad?, y dignificar la profesión, pues, porque no podemos dejar tampoco que digan que todos los médicos somos asesinos, pero tampoco vamos a aceptar que todos los médicos somos santos, ¿verdad?, porque no es cierto. Entonces tiene que haber una normación, tiene que haber alguien que regule, ¿verdad? Todavía a estas alturas en este país tenemos gente que dice que es médico y no es médico, ¿verdad?, o que aplica determinados tratamientos que se ha demostrado que esos tratamientos no tienen ninguna evidencia científica, pues, pero eso no lo controla nadie, las empresas médicas previsionales están controladas por el propio INSS y el Ministerio de Salud como rector de la salud puede meterse en cualquier empresa privada, mixta o pública, ¿verdad?, para determinar la calidad de las cosas. ¿Las asociaciones médicas han tenido chance de cabildear ante el MINSA o ante los diputados para que hagan efectiva la creación del colegio médico? Se ha hecho bastante esfuerzo, ¿verdad? La verdad es que, o sea, la asamblea no está respondiendo a los intereses de la población porque si respondiera a los intereses de la población ya se hubiera creado el colegio médico. De hecho, por ejemplo, las auditorías del MINSA te dicen que cuando se hace este tipo de cosas, como en el caso reciente donde se revisa y se analiza qué es lo que sucedió, debería estar presente alguien de una asociación médica. En estos casos no llaman a las asociaciones médicas tampoco, que deberían participar por ley, ¿verdad? Entonces habría que revisar si efectivamente la normativa es adecuada para los tiempos actuales, si está actualizada o no, se hizo en el 2012, verá la última, y en segundo lugar, si efectivamente se está cumpliendo con lo que dice la normativa, quienes tienen que participar, ¿verdad?, para poder entonces sacar un criterio eminentemente científico. Pues porque todos estos casos, querramos o no, son casos difíciles y complejos, pues para ambas partes, ¿no?, tanto para el que acusa como el acusado, más el involucramiento de los medios, que además es un espacio normal, creo yo, de decir las cosas, y como digo yo, si no hay espacio para gritar aquí, hombre, el que te escuche le grite, ¿verdad?, porque eso es importante. Pero yo creo que es fundamental la información y la comunicación, la mayoría de los problemas que se dan son relaciones médico-pacientes, relaciones con los familiares, ¿verdad?, ¿por qué?, porque uno está tenso, pues y uno quiere que le digan algo, ¿verdad?, y entonces a veces se falla en esa comunicación, en decirle, mire, usted tiene esta situación, este es el riesgo que corre, ¿verdad?, hay un porcentaje de fatalidad, digamos, de gente que va a morir, aunque le hagas todo lo que tiene que hacer, pues esperamos que esto no suceda, pero lo tienes que saber vos como paciente. Entonces yo creo que todavía nos falta mucho mejorar esa comunicación médico-paciente, esa comunicación que es fundamental para las relaciones, y eso no nos queda satisfecho porque yo quisiera saber, no sé si se me muere un hijo, se me muere mi esposa, se me muere un familiar, efectivamente si yo hice todo lo que tenía que haber hecho para que esa persona se salvara, porque si no yo como ser humano me voy a sentir mal porque no hice lo suficiente para mis familiares. Y si además creo que alguien no hizo lo que debería hacer, pues estoy en todo mi justo derecho de reclamar. El día de hoy la Asociación Médica Nicaragüense, que aglutina a 14 organizaciones, publicó una carta de 13 puntos sobre el caso de la muerte de Karina López y solidarizándose con las tres médicas del Hospital Salud Integral. ¿Esto no es simplemente una manifestación de solidaridad gremial? No, porque fíjate que también en ese comunicado que la Asociación Nicaragüense de Medicina General también apoyó, ahí plantea, creo que es en el primer cápita, de que se solidarizan con la familia. Además, recordemos otra cosa, no solamente la familia, es que es una médica, o sea, la doctora Karina que falleció 24 años, o sea, ¿cuánta gente hubiera podido salvar ella? ¿Cuántas vidas hubiera podido salvar? Todo eso también hay que verlo perspectivamente, y obviamente es doloroso, pero no es un asunto de defender al médico, es un asunto de defender los procedimientos y la transparencia con que se tienen que llevar a cabo las investigaciones, y que se cumpla la normativa, pues si la normativa te dice que tiene que estar alguien de una asociación médica, pues que esté alguien de una asociación médica. Si la normativa te dice que son los pares, los que tienen que revisar, si este es un caso de medicina interna, por ejemplo, entonces son especialistas en medicina interna que tienen que estar involucrados. Si este es un caso en el cual hubo un fallecimiento, pues lógicamente se busca evidencia, las evidencias más claras, pues las evidencias más contundentes son las evidencias de una autopsia, que se puede hacer en cualquier momento, pues inmediatamente o después. Eso es fundamental para poder ver. Y el expediente, el expediente es un instrumento médico legal en el cual debe estar escrito todo lo que se ha hecho, pues si ahí está escrito todo lo que has hecho, y aún así el paciente no tiene la capacidad, a pesar de ser joven, de poder salir adelante, bueno, hiciste lo que pudiste hacer, después, ¿verdad? Pero eso es lo correcto. Ahora, hubiera negligencia si no estuvieras haciendo lo que el protocolo dice que tienes que hacer. La carta menciona también la creación de tribunales de bioética. ¿Esto existe paralelo al colegio médico? ¿Puede existir sin que el colegio médico se instaure? Mira, en la Ley General de Salud, hay un acápice, no recuerdo cuál es, donde plantea que se deben crear comités de ética o comités de bioética. Pero bueno, esos comités no están formados. Tengo, me parece, tengo entendido como que tiene que haber un decreto ministerial para que se formen esos comités de ética. Yo, en realidad, no conozco, pues no sé si habrá algún comité de ética. El colegio médico en sí tiene su propio comité de ética, ¿verdad? Porque el colegio médico tiene como varias ramas, ¿no? Una rama que es lo de mantener actualizado al médico. La medicina cambia continuamente, ¿verdad? Y mucha de la información es en inglés y la mayoría de los médicos en este país no hablemos inglés, entonces hay una barrera del lenguaje. Pues entonces, tenés que estar continuamente actualizado, pues, en lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, el colegio médico va a ayudar a actualizar a los médicos. El colegio médico va a ayudar a que la población conozca realmente qué es lo que está haciendo. El colegio médico va a decir, si este sí es cierto, este es médico, ¿verdad? Este es médico y este sí es cierto, es especialista, porque los números que tenemos nosotros del Ministerio de Salud es un código sanitario que es prácticamente para poder recetar medicamentos que no puedes tener acceso sin tener preparación profesional, especialmente los medicamentos que tienen que ver con psicotrópicos y medicamentos de este tipo. Una última pregunta, doctor. En el estado de cosas que tenemos ahorita, sin colegio médico, sin tribunales de bioética, ¿qué pueden hacer los médicos para poder ejercer con cierta seguridad su profesión y los pacientes para tener, digamos, algo de consuelo cuando sufren una pérdida o cuando sospechan que no se practicó bien la medicina? Fíjate que yo te diría que ambos estamos desarmados. Ambos estamos huérfanos. Pues pacientes y personal médico o personal de salud estamos totalmente desarmados. Totalmente desarmados porque si hubiera un colegio médico pues ayudaría a ordenar esto, ayudaría al Ministerio de Salud a ordenar esto y ayudaría a actualizar las normas porque el colegio médico es una cosa en la cual la idea es que vos que tenés esta especialidad apoyés de forma voluntaria un protocolo o revises un protocolo de actuación que tiene que ser un protocolo que posiblemente ya está hecho en muchos países que lo que tenés que hacer es recogerlo y ver el que se adapta porque no podés hacer un protocolo en el cual mandes un examen que no es en el país o mandes un medicamento que no es en el país o que tengas que utilizar un instrumento que tampoco lo tiene el país entonces uno tiene que ajustar. Pero en un país como Nicaragua donde la tecnología si bien se ha introducido pero no todo el mundo tiene acceso a la tecnología alta porque es cara. Creemos que la educación médica continua es fundamental porque la clínica te da muchísima información sin que tengas exámenes de laboratorio y sin que tengas otras cosas. Entonces es fundamental la educación médica continua. Doctor Leonel Arguello Presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General gracias por acompañarnos y esperamos que este caso se llame la atención de las autoridades para que puedan encauzar la creación de un colegio médico y responderle tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.